¿Qué es la participación de las AUC? Que se hizo durante varios meses a la troncal del Magdalena Medio en el año 1999 en un intento de impedir, como realmente se hizo, que se le otorgara un espacio de negociación al ELN en esos momentos. Ahí fue muy clara la participación y dirección de las AUC en esa protesta que fue muy larga. Pero yo no puedo decir que todas y que siempre las protestas sociales tengan detrás la financiación de grupos como los que mencionó el ministro, grupos residuales, las FARC, los pelusos, el Clan del Golfo. Pero no es cierto, no podemos decir que siempre. Es más, son casos, los que podemos mencionar son casos muy aislados y muy específicos. Pero no podemos decir que la protesta social siempre, como lo dijo él, es financiada por estos grupos ilegales armados. Declaraciones como las del ministro de Defensa muy poco contribuyen a defender a los líderes sociales. Es más, lo que hacen es, como ya lo han señalado antes otros políticos y dirigentes sociales, lo que hacen es ponerles una lápida. ¡Gracias!